Te digo, décadas de desinversión más en el norte argentino, lo que es el NEA y el NOA. Hemos invertido en estas políticas públicas que vino desarrollando el presidente Neto Jiré primero y después nuestra presidenta. Se ha hecho una fuerte inversión y en estos últimos años se ha duplicado la inversión en vivienda. Y eso se hace con decisión política. Viviendas que se duplican y también se duplican las fuentes de empleo que se generan. A ver, la industria de la construcción es la madre de todas las industrias. Así que todo lo que trae aparejado la inversión en vivienda, como si, a ver, en caminos, puentes, escuelas, hospitales, todo lo que es inversión de obra pública, tiene un derrame y un pleno empleo que es, la verdad, que es fenomenal. Eso ha llevado, a ver, la UOCRA tenía 70.000 obreros, tiene más de 400.000. Así que todo esto, bueno, gracias a la obra pública y a la decisión política de invertir en ella. Hace un par de meses ha estado junto a José López en la provincia del Chaco, donde se ha anunciado un aumento en el cupo destinado a la provincia del Chaco. Si, en realidad no hay cupo en las provincias, acá hay necesidades. Las provincias gestionan, ejecutan y siempre decimos, el que mayor ejecución hace, nosotros lo que hacemos es mantener la fuente de trabajo y el consumo. Así que Chaco ejecuta muy bien, en realidad todas las provincias ejecutan muy bien. Algunos tienen mayor capacidad, de buen volumen, otros tienen menos, pero todo se ejecuta y con buena calidad. Aligeno Durán, presidente del Consejo Nacional de la Vienda, recibiendo aquí en Catamarca una nueva asamblea donde se encuentran presentes los titulares del instituto de todo el país. Así es, la número 69. Bueno, tendremos dos días de trabajo, como esta es una entidad netamente federal, en donde se consensúa la política pública de vivienda. Tenemos un temita muy especial, que es el lanzamiento que ustedes han presenciado del concurso de escuelas técnicas, generando en la agenda de la gente el concepto claro de vivienda social. Y bueno, veremos al final de la asamblea, que seguramente será muy productiva, cómo siguen los planes federales de vivienda, qué valores tenemos de inversiones, que generalmente expone el subsecretario de vivienda. Planes de vivienda federales que se deban en ejecución en todo el país y a muy buen ritmo, ¿no? En todo el país, en todo el país. Prácticamente los 24 distritos tienen ejecutando vivienda. Como le quiero reiterar, no solo con fondos FONAVIC por ley, sino que por afuera llegan estos fondos federales. Por lo tanto, es una política habitacional muy fuerte, generada desde el año 2003 en adelante. Puntualmente la provincia del Chaco también viene ejecutando de muy buena manera los distintos planes federales. Sí, además Chaco creo que no ha dejado plan que no ha tomado, inclusive está también con mejoramiento de vivienda.